muy buenas a todos escocés y hoy por fin nos puedo traer sweet transit queridos amigos muchos de vosotros habéis visto ese vídeo que subí del top mejores juegos de estrategia y gestión que van a salir en 2022-2023 y sweet transit está en esa lista porque mezcla dos de mis géneros favoritos tenemos que construir una ciudad pero con la característica de que el único medio de transporte posible en este juego son los trenes con lo cual estamos mezclando mi género favorito que es el city building con el transporte icon que es uno de los que más me gustan y la verdad que ha salido muy pero que muy bien es una propuesta muy interesante ya veis estos juegos me me turbo flipan aparte que tiene una banda sonora excelente excelente es que lo estoy escuchando ahora mismo de after work él y la robbins y fuera de coña a mí me apareció una joyita de juego ahora bien ya lo advierto el tutorial que no está mal lo que te explica el tutorial no está mal es un poco frustrante porque no te explica todo lo que necesitas saber y cuando te pones a jugar hay muchas cosas que no sabes cómo van y te va a tocar darte cabezazos contra la pared fuertemente que ya me ha pasado lo está jugando tanto en directo como fuera de cámara y la verdad que duele un poco pero creo que sé lo suficiente como para poder empezar una partida enseñaroslo y bueno pues tenéis la demo ahora mismo en steam pues si la queréis probar el juego sale hostia lo he leído justo antes de empezar el vídeo se me ha olvidado bueno hay fecha que no sé si es agosto o septiembre creo que ya saldrá el juego en early access para que lo podamos comprar y jugar todo es muy de puta madre pero por ahora vamos a empezar una nueva partida por ciento sí si me notáis que tengo la voz así un poco tomada es que efectivamente la tengo tomada de un catarro tamaño tamaño pirámide de egipto y nada pues es que mi hijo empezó a ir a la guardería y pues se ha traído los virus a casa y estamos todos cojonudos luego a partida vamos a ver mira este ha salido como con ríos tío está chulo esto lo que pasa que igual tiene demasiada agua para mi gusto se bajarlo incluso ahí montañas me lo bajas también un poco de tamaño tampoco quiero que sea exageradamente grande vamos a poner una cosa media así yo que sé pero quiero que sea una brutalidad tío de grande con algo así me conformo lo que pasa que vamos a cambiar la semilla hasta que me salga uno que diga yo pues esto es bonito ya este me gusta mira como me conozco voy a bueno no venga va voy a hacerlo rápido voy a decidir por algo rápido mira este me mola este me gusta no me convenza más este no sé dónde me va a salir el uu este me mola mucho para para que musicón tiene este juego dios mío por favor pegadme un tiro en las pelotas tío voy a coger este ya a correr al camping tenemos ya está a ver dónde nos sale el carbón si no está muy lejos pero bueno tampoco será y cuanto más lejos estén las cosas más combustible gastas al principio lo primero que vamos a hacer es pausar y os voy a explicar un poquito que mira tenemos uno de carbón aquí cerquita tenemos más o menos agua por aquí a ver la ciudad la tienes que poner al lado una fuente de agua sí o sí vale no por el agua sino por la pesca tenemos carbón aquí pues esta puede ser una buena una buena zona de montaña estás aquí creo que me creo que me sirve creo que vamos a meter la ciudad por aquí más o menos o a ver dónde ibas carbón está un poco lejos este es el primero pero luego todo lo demás está donde cristo perdió el mecheroide y aquí hostia lo que pasa que aquí para entrar hijo puta el juego también podríamos ponernos por aquí si queremos yo que sé no sé voy a estornudar muy fuerte estoy planteándome dónde voy a poner la ciudad vale pues decidió la voy a poner aquí y que salga el sol por ante que a ver os voy a explicar primero que vemos en pantalla para que sepáis lo que estoy haciendo en cada momento intenta explicarme lo mejor pero ya os advierto no uséis este vídeo como tutorial quizá para lo más súper básico bueno pero yo el juego no lo controlo todavía vale simplemente quiero enseñaros lo y le tendré que meter más horas a esto para de verdad poder hacer una serie que digas tú voy a usar las escocés para aprender porque está igual no mucho vale a ver qué vemos en pantalla arriba de la izquierda tenemos lista de desbloqueo aquí pues te van a ir marcando unos hitos vale que si los cumples desbloquearás nuevos edificios y nuevas cositas que necesitarás para hacer crecer tu ciudad vale fácil luego aquí tenemos los problemas a mí mismo no tenemos ninguno porque no tenemos nada pero problema apoyo que sea este tren no se puede mover o esto no tiene combustible o lo que sea vale y aquí los itinerarios son los itinerarios pues mira primera parada la ciudad no sé qué segunda parada mina de carbón vale ya lo iremos haciendo luego tenemos población las ciudades que tenemos que al principio tenemos sólo una las fábricas que tenemos los trenes que tenemos estaciones y el dinero aquí tenemos el total que serían 250k y luego más cero vale que este es el el input puede estar positivo o negativo en función como vayas tú luego aquí bueno pues tenemos la fecha del día todo lo que es el calendario para pasar más rápido y aquí tenemos los menús de construcción que ya lo iréis viendo como chusca la trusca vale creo que vamos a empezar poniéndonos lo primero que hay que hacer es poner el almacén vale que el almacén no puede estar cerca de la ciudad de hecho tiene que andar lejitos y es que viendo cómo va esto tío si por el almacén hay que pasar para dejar los materiales etcétera etcétera si es que el almacén lo podríamos poner por aquí que esté bueno es que va a estar todo un poco muy lejos si hago la ciudad por aquí estoy pensando si la ciudad vamos a hacer por aquí sí pues el almacén quizá por aquí vale si me deja esto veis que tiene como una una oreola negra no alrededor o gris oscura que sí quita pues ahí significa que no voy a poder construir nada de la ciudad entonces pues no nos cerremos vale es importante porque no vas a poder poner muchas cosas yo creo que te voy a poner por aquí my dear friend déjame ver el modelo es más o menos es igual o sea primer almacén y ahora lo que tenemos que poner es el consejo vale que es el esto es importante la casa del consejo que sí cállate que es el centro del pueblo y como veis esto no puede estar dentro de esa vez que se pone en amarillo pues bueno pues eso y el centro del pueblo yo creo que lo voy a meter por aquí y de aquí vamos a ir sacando a ver quiero dejarme hueco para poder poner una estación en el centro del pueblo vale que parece una gilipolle pero cuanto más en el centro esté la estación más estaciones te ahorras que valen dinerito pues creo que aquí vale bueno pues el rizquiavic me lo has llamado todo listo vamos a cambiarle el nombre a esto y lo vamos a llamar escobilla para seguir las viejas costumbres verdad chicos los más antiguos del canal 6 que va a esta villa vale ahora pues ahora bueno aquí veis que nos están marcando los sitios y alcanza una población de jornaleros de cien vale pero bueno nos falta para eso vamos a empezar poniendo tienes que hacer clic aquí o sea aquí es el menú de construcción para poner las cosas que hayas desbloqueado pues industrias no sé qué mina de carbón me necesito 100 jornaleros para que me dejen construirla y cosas de ese estilo pero si tú quieres construir dentro de la ciudad tienes que hacer clic en esa ciudad donde está parece el menú de ampliación que lo llaman aquí vale aquí te aparece por las casas de los jornaleros super ultra hiper mega importante y ya te digo que luego lo quiero montar para que luego haya una una estación aquí en medio entonces vamos a poner que quiero hacer la grande la estación tampoco sé como de grande y vía vía a lo mejor incluso tres vías son tres vías son una en medio son una en medio dos andén andén y vía y vía y andén y andén o sea es una monstruosidad vale vamos a ponerlo 1 1 1 1 vale aquí voy a poner seis por aquí hay tres huecos más uno aquí de acuerdo y ponme otra por aquí y luego me pones otro por aquí vamos a parar obviamente necesitamos que todo esté conectado porque si no no hacemos nada vale vamos a hacerlo así la población de 20 jornaleros vamos a dar al play porque lo podemos hacer ya ya lo siguiente es empezar a satisfacer sus necesidades la primera la más básica es el agua ya lo tendríamos aquí hay que esperar a conseguir estos por un poquito más velocidad no pasa nada vale pausas y todo listo vamos a empezar con el agua como veis no es suficiente pero no pasa nada vamos a poner poner un aquí voy a poner cuatro vale una 2 intentar hacerlo para ver pero bueno todo esto luego se va a ir a la mierda vale ok aquí falta trabajo de consejo aunque vale alcanzar 400 de población aquí ya que se complica ahora va a empezar a crecer nos queda algo de madera pero claro para conseguir más dinero como veis no tenemos suficiente tenemos que traerles cositas que esta gente pueda comer vamos allá pescado muy pesquero depósito pequeño esto va con el muy de pesca lo podríamos poner por aquí para que no esté muy lejos por ahora yo creo que sí no voy a dejar poner lo que se va a poner aquí yo creo para empezar estás bien ahí o incluso aquí tío va a ponerte aquí para ponerle un depósito pequeño al lado o incluso mira lo puedes poner aquí vale ahora por supuesto tenemos que continuar lo boom boom ya hay ya van llegando trabajadores primer trabajadores vienen aquí empezamos que mira si haces clic en en una casa te dice la necesidad que tiene agua que está cubierto vale y luego tiene necesidad de pescado y necesidad de patatas y además el mantenimiento es uno de madera con lo cual cada es que la verdad que no sé si es al día va a consumir uno de madera vale cada casa de acuerdo entonces cuantas más casas tengas más madera consume sólo por el mantenimiento tenemos que producir madera ahora vamos a de ello la movida está en que si os fijáis no sólo es todo pagar 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 también hay cosas buenas si tú les provees de pescado tienes diez más de población que caben esa casa quiero decir vale y más cuatro que esto esto es el dinero porque tú lo que necesitas es que esto esté en positivo porque si esto no está en positivo se te va a la mierda porque todo vale para construirlo todo absolutamente todo vale dinero y hay algunas cosas que también vale recursos en plan madera piedra lo que sea no pero de momento dinero tenemos que estar en positivo y la mejor manera de conseguir que esto esté en positivo es lo habéis adivinado seguir construyendo casas vale así es que vamos a poner si la estación va a estar aquí ahora que tirar puentes aquí etcétera pero de momento vas a poner más casitas por aquí tú de la banda sonora fuera de coña es que me parece consejos y que sí que haya tendría que desactivar lo que pasa que hay consejos que de partes del juego que yo no he llegado que me pueden venir bien y todos estos huecos que hay en medio no os preocupéis porque luego hay una cosa de la ciudad que es esto que esto es la belleza, bueno, el atractivo que se puede poner negativo, si tú cuantas más cosas de industria pongas por aquí en plan estaciones o lo de la pesca, no sé qué, esto va a bajar más y más entonces luego tienes que poner edificios que aún no tengo desbloqueados que son para embellecer la ciudad, vale, entonces estoy dejando huecos para ponerlos vale, gíramo esto también aquí ok vamos, vamos a necesitar más casitas de estas, una y dos, aquí puedes poner otras dos, sí, ponlas aquí puedes poner otras dos voy a poner hasta aquí, he dicho otras dos pero vamos, son seis y no me da no me da ya bueno, pues déjalas así déjame ver cómo va el tema del agua no, uy, perdón todo el mundo tiene agua, eso es importantísimo y ahora pesca, bueno, pues tenemos pesca ahora dice que acá hacemos 400 pero como veis no puedo poner más casas porque no tengo madera ¿qué podemos hacer? bueno, dejar pasar el tiempo y esto crecerá ya estamos en positivo esto es lo importante, vale alcance a la población de jornaleros guay construye mina de carbón nuevo hito vamos acá y aquí empieza a complicarse el tema y aquí es cuando ya hay que entre comillas pararse a pensar hacer las cosas bien y cuando surgen los problemas, vale a ver, para hacer una mina de carbón y empezar a explotar el carbón que está aquí pues hombre obviamente vamos a necesitar una mina de carbón vale, eso es fácil de entender fácil de averiguar vamos a ponerla ya que sí, cállate vale vas a ponerte aquí qué bonita es además pero no solo sirve con poner la mina de carbón vale sino que ponerle los depósitos para que los almacenes tío, te puedes estar quieto hijo de puta a ver, haz clic aquí que los putos consejos me ponen muy nervioso aquí, aquí hay que poner mínimo cuatro vale para que los pueda almacenar ahora tened en cuenta una cosa necesitamos un tren que traiga trabajadores vale para que vengan aquí a trabajar y para que vuelvan a sus casas a descansar pero luego vamos a necesitar también transportar el carbón al almacén que está aquí no solo al almacén también aquí sí ponemos depósitos vale te voy a poner por aquí vale pero bueno ahora mismo eso nos da un poquito igual cuando pongamos la estación aquí ya lo veréis vale dicho esto dicho esto vamos a ir poniendo estaciones porque tenemos esto aquí tenemos el almacén aquí y tenemos esto aquí pero ahora hay que unirlo con estaciones y luego ya nos podremos hacer tres etcétera así es que vamos a poner la primera estación aquí no sé muy bien cómo lo voy a hacer bueno podemos clic aquí a ver vamos a ponerla que no quede feo pues fuera de coña a mí es que estos juegos me turbo puto flipan ¿sabes? ay creo que te voy a poner aquí a ver si me deja hacerlo como yo quiero que esto es lo que yo no estoy muy seguro de que me vaya a dejar y por ahora mira te voy a poner aquí por ahora vale ya tienes que ponerle andenes y esto de los andenes es una movida que te cagas vale ahora ver y dice bueno aquí te lo explica muy bien un tren puede parar y usar una estación siempre y cuando haya al menos dos vías paralelas a la estación vale sin embargo los vagones que no tengan andenes a los lados no podrán usar la estación y ahí está el tema vale es que ese es el tema entonces vamos a ver cómo lo vas a hacer esto todo listo creo que me va a dejar si no pues me tocará rehacer cosas porque yo quiero poner las vías así y la estación la estoy poniendo en vez de aquí para que fuera paralelo pero creo que sí que me va a dejar a ver vas a poner a ver esto vale dinero nada más así es que bueno vas a ponerte hasta aquí planeando tener una estación larga hasta aquí vale aquí queremos espérate ahí vamos a girar esto hostia hostia vale entiendo hostia que bueno vale pues esto no sabía yo vale ya lo gira así pum 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 no pero mira vamos a hacer una cosa ponme modo borrar porque esto si no es que me estoy comiendo mucho trozo de posible estación vale vale ahí sí vale y ahora vamos a poner esto este así por ahora ahí vale ya tenemos una estación ya veremos esto luego todo se puede modificar pero en un principio así todo queda comunicado y todo sirve estación cero vamos a cambiar el nombre vale y vamos a llamarlo escobilla escobilla por ahora uno vale ¿por qué? porque luego habrá más estaciones aquí seguro vale ya tenemos una estación ahora lo comunicamos con la siguiente obviamente tiene que venir para acá esta es la movida porque aquí estamos como dentro de veis que estamos dentro de la montaña así entonces aquí tendremos que hacer a ver cómo la hacemos bien por aquí quiero por cierto porque se podría hacer una única línea pero la voy a hacer doble vale para hacer una especie de circunvalación pero bueno no sé si va a ser la mejor de las maneras ya lo iremos viendo tío ya nos pelearemos vamos a meter una estación por aquí sí yo creo que la podemos poner aquí tranquilamente ¿no? vale voy a ponerle aquí vías así por ahora bueno ponle esto así porque no es que así no a lo mejor oh ahí va por ahora vamos a hacerlo así de largo aquí ya tiene hueco para dar la vuelta del tren y luego aquí obviamente necesitamos otra ¿vale? del almacén sabría yo muy bien cómo ponerla no sé si ponerte aquí pegado o ponerte así yo creo que lo voy a poner así pegado y ya está a ver esto es nudo gamer esto es nudo gamer la puta virgen chaval vale gíramelo o sea este es el que yo quiero no me lo gire si no bueno aquí van a haber más segurísimo más vías así es que igual también podemos vamos a hacerlo así vamos a hacerlo en horizontal como iba gíramelo esta primera no ahí vale por ahora sí que la vamos a hacer así de acuerdo y esto no tiene no está unido pues como todavía no puedo poner puentes vale ya luego podré poner pasarelas de estas pero así puedo que chuli vale vale esto significa ya está unido ah pues que guay queda vale perfecto por ahora me vale vale pues ya ha llegado el vamos a cambiar los nombres a las estaciones esta es escobilla 1 vale esta es carbón 1 no carbón 1 de acuerdo y el otro es almacén ya está por ahora almacén luego habrán más almacenes supongo es que de momento pues almacén esta vamos a cambiar perdón aquí almacén vale vamos a keep it simple vale vale y ahora vamos a unirlo con líneas de tren y luego habrá que poner bueno ahora veréis hostias esto va a ser doloroso pero vale hostia hostia entonces esto aquí esto lo has hecho mal hostia espera 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 este que le pasa no le llega el pescado ya tenemos tres problemas no hay ninguna estación dentro del alcance ah vale que no hay este no llega a la estación vale no hay suficientes trabajadores vale eficiencia por debajo vale vale esto es a ver esto te dice que la eficiencia está por debajo del 100% porque no hay trabajadores aquí no hay ninguna estación dentro del alcance porque este no tiene acceso a esta vez pero esto lo hemos hecho mal porque si aquí queríamos meterlo esto lo he hecho mal tío ahora a ver como coño hago yo aquí para que gire esto tío esto lo he hecho mal pues no sé cómo hacerlo tío ah no me jodas nano claro es que esto tendría que venir más adelante esto lo voy a quitar y lo vamos a poner vale ahora vengo yo creo que si 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 ahora vengo vale lo vamos a tener que hacer así del principio os explico vale lo que voy a hacer es una especie de circular con la línea del tren porque podríamos poner una sola línea y por ejemplo al tren ponerle una locomotora adelante y otra detrás con lo cual podría dar el giro o hacer una sola línea y que tuviera un girito así y que luego pues conectara ¿no? pero lo voy a hacer así doble porque así me ahorro las dos locomotoras y que consuman más carbón por lo menos la carga sobre todo ahora al principio y que lo quiero mantener lo más simple posible luego si al final hacemos miniserie o lo que sea pues ya lo haríamos más complejo pero por ahora vamos a hacerlo así ¿vale? vale vamos a tirar porque hasta aquí eso es no sé si de aquí me va a dejar hacer el giro así pero creo que sí a ver obviamente nosotros queremos esto así pues por ahora muy bien tenemos todo conectado aquí ¿vale? tenemos que ir hasta el almacén y luego ya volvemos ¿vale? espera es que borrarme este trocito de aquí vale uy no creo que hay y por ahora sí te vas a venir hasta aquí vale por cierto aquí al final se quedó como estación cero pero no esto vamos a cambiarle escobilla sin más bueno escobilla uno por ahora okidoki eh mua ya de momento como os dije vamos a mantenerlo lo más simple posible ¿de acuerdo? bueno y por ahora vamos a traerlo por aquí ¿por qué no? que queda bonito viendo ahí hasta aquí ahí bajamos todo recto otra vez por aquí yo creo que aquí en vez de meternos a hacer todo esto hasta aquí bajamos ¿vale? un momentito ¿yo puedo pegarlo todavía más aquí que es bajar vertical? es que no si podías vale oye ponemos este y aquí ya tenemos vale pues tendríamos la línea hecha pero bueno a ver ¿qué falta? lo primero son semáforos hay dos tipos de semáforos voy a intentar explicarlo lo mejor posible esto es el típico semáforo de este juego ¿vale? que es si hay un semáforo puesto hasta el siguiente a ver imagínate un semáforo aquí y otro aquí ¿vale? pues este tren se parará aquí y en el siguiente tramo hasta el siguiente semáforo hay un tren si no pues podrá continuar ¿vale? es sencillísimo y este este te lo explico de otra manera y aquí está aquí de la cuestión cuando pones en una única vía no una vía doble como esta por así decirlo sino en una única vía varios trenes ¿vale? esto es muy importante las señales de cadena garantizan que los trenes solo entrarán en el bloque el bloque siguiente es lo que os explican tres semáforos ¿vale? si luego puede salir evitar que los trenes se bloqueen entre sí ¿vale? esto es muy importante pero de momento no lo va a necesitar porque lo estoy manteniendo lo más simple posible para arrancar ya vale vamos a poner los semáforos yo creo que vamos a poner que sí, que sí shala poner uno justo antes de entrar entre por aquí y acá vale y otro justo al salir de acuerdo ya tenemos dos trocitos y ahora tampoco quiero que haya bueno y otro momento aquí por si acaso ¿vale? porque luego van a haber más trenes ahí estamos y ahora pues en mitad de esto podemos meter uno aquí y otro aquí vale tendremos todo este tramo tendrás hasta aquí a la entrada y a la salida ¿vale? y ahora pues vamos a poner uno aquí en mitad vale no lo estoy haciendo mal no sé si van o así otro a la entrada otro a la salida y luego pues si quieres pues meter otro aquí por ejemplo y ya estaría yo con esto de por ahora me conformo no voy a tener tantos trenes pero no hemos terminado necesitamos un depósito de trenes donde los vamos a fabricar etc y este pues igual lo podemos poner por aquí o claro al principio vamos a mantenerlo simple depósito de trenes sí shut up esto va a dar una pasta si es que de momento si lo meto por aquí vamos a meter por aquí son muy bonitos de ver además estos depósitos no ah no me deja ponerlo así hay que ponerlo por huevos pero pues pónmelo aquí que vale espera apaga un poquito más vale y vamos a traer una vía hostia hostia es claro pero un momentito es que de momento no quiero que se me crucen las las vías vale entonces vamos a ponerle uno aquí visto y archiva entonces ya nos sale desde claro entonces tenemos aquí un problema puede estar viniendo por aquí este por aquí aquí puede haber colisión entonces aquí habría que poner este vale porque este lo que va a hacer es que si estas se tocan vale como este tramito y este tramito están compartidos podría haber conflicto pero ponemos este semáforo y se nos quita vale en principio pues de acuerdo y ahora que tendríamos que hacer pues el primer itinerario tiene que ser escobilla carbón vale ahora la movida aquí que si no queremos ir hasta el almacén aquí vamos a tener que hacer un momento este este ya queda más ahí estamos va a pasar que si le vas a tener que poner un semáforo va a poner aquí uno aquí uno aquí vale ya queda separado y aquí uno en la entrada eso es vale este ya decide si va por uno o va por otro porque hago esto bueno y aquí tienes que poner otro de estos también vale y aquí no estoy muy seguro pero lo voy a poner por si acaso esto es para el que el que solo trae pasajeros al carbón pues se dé la vuelta por ahí vale y no tenga que llegar hasta aquí y luego volver creo que va a funcionar así pero bueno vamos a empezar pues wow 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 que está pasando no te cuelgues no te cuelgues tío susto me estaría haciendo un auto 6 vale pues vamos a empezar haciendo los itinerarios vale itinerarios itinerario 1 no lo vamos a llamar escobilla guión guión barrita de esta como se llame escobilla carbón 1 vale ahí de acuerdo y ahora seleccionar destinos pues el primero sería escobilla intercambiar trabajadores guay añadir condición de espera pues tiempo transcurrido por ahora 20 segundos ahora seleccionar destino carbón vale y ya estaría eh intercambiar trabajadores y añadir condición de espera de espera tiempo transcurrido 20 segundos por ahora vale primer itinerario hecho pues cojonudo ahora vamos a necesitar otro itinerario que es el que va a llevar el carbón del carbón 1 ¿no? el carbón 1 al almacén y volver creo que es así entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo con las esto ya está va a complicar mucho es que ¿sabes qué pasa? que luego tú hacemos aquí esto yo puedo poner depósitos de carbón entonces aquí también vamos a querer venir voy a poner aquí unos depósitos que sea 4 ¿vale? para que traigan también carbón aquí y puedan repostar aquí y ahora veréis a lo que me refiero ¿vale? entonces sí que va a pasar por las 3 ese siguiente itinerario no te cuelgues no te cuelgues hijo de Putin no te me cuelgues ¿eh? no, no no vale oye mira voy a hacer un save aquí de puta madre ¿vale? por si acaso porque me está dando miedo save name vamos a llamarlo esto youtube episodio 1 guardamos ¿vale? por si acaso es que ya me ha hecho dos tironcillos seguidos recordad que esto es una demo el juego no se ha terminado ni siquiera está en o sea no es por defenderle porque la verdad no podemos juzgar el juego que no está terminado entonces es normal que se quede bloqueadillo entonces seca segundo itinerario vamos a crear uno nuevo que se va a llamar esto carbón 1 carbón 1 guión guión mierdecita de esta almacén ¿vale? vale y ahora seccionamos destino claro es que no sé si luego meterle una parada a escobilla porque bueno vamos a ver carbón 1 ya te dice cargar de puta madre vamos a decir tiempo transcurrido por ahora seleccionar destino almacén descargar tiempo transcurrido lo que no sé es si seleccionar destino y decir escobilla cargar ¿no? sería descargar porque no va a descargar porque ya va a descargar en almacén o sea tienes que hacer una parte nada nada vamos a mantener lo que pasa que si va a pasar por aquí creo que automáticamente es que no lo sé bien cómo funciona el tema de cargas y descargas en estos depósitos que no son los del almacén pero creo que va a ser suficiente vale dicho esto lo tenemos preparado ¿vale? ya tenemos las dos ¿vale? ok y ahora lo que tenemos que hacer es crear los trenes ¿vale? vamos a crear primero el de estos nudos gamers de acatarrado padre con viruses dios perdonad pero es gamer es gamers estos nudos gamers os han encendido la luz del led vale entonces tenemos que empezar una cabeza una locomotora como es circular no necesitamos que tenga locomotora al otro lado así es que guay hay que meterle y esto me costó dios de ayuda porque no te lo explican en los tutoriales y hasta que lo adiviné pues estuve una hora de directo dándole vueltas pero ¿por qué no recargan? ¿por qué no recargan los trenes? bueno metes una carbonera y esto lo que hace es poder llevar combustible y repostar es que parece una gilipollez pero y yo ahora dices carbonera es para llevar eso pero si quieres transportar el carbón es esto vagón este de góndola es que me cago en su puta madre que no lo habían dicho pero bueno vamos a hacer primero el de pasajeros este 120 pasajeros yo que sé métele ahí vamos a hacerlo tocho por ahora para empezar yo que sé no tengo ni puta idea si esto es muy grande pues le construimos ¿vale? está construido de puta madre es fácil hay que asignarle este es el de pasajeros hay que asignarle el itinerario que tú ya hayas construido en este caso sería escobilla carbon 1 ¿vale? porque va a haber pasajeros de escobilla carbon 1 y vuelta ¿vale? pues este ya en teoría si vamos al play faltan 35 segundos para que salga de aquí pues de puta madre ¿vale? y mientras tanto vamos a hacer otro tren que va a ser este con su carbonera y ahora que transporte carbón ¿de acuerdo? lo vamos a dar a construir ¿de acuerdo? y le vamos a asignar el otro itinerario el de carbon almacén y ahora vamos a esperar un ratito a ver si esto funciona o no porque seguro que ahora empiezan los problemas y algo hemos montado mal vamos a ver los problemas no hay suficientes trabajadores vale no hay ninguna estación dentro del alcance de 11 personas joder es que estamos así pero porque no puedo poner un puente todavía de madera mira y yo que si me dejasen no es aquí hacer este pero no y se alcanza una población de 400 jornaleros para tirar un puente de madera y que llegue hasta aquí y me iba a ahorrar una segunda estación aquí que bueno de momento pero a lo mejor no nada de igual es que no va a no es posible no de momento me toca esperar ¿vale? esto lo he dejado preparado para en cuanto nos dejen poner aquí el puente pero vale pues nada ahora lo que hay que hacer es esperar un poco que empiecen a producir carbón y una vez que empiecen a producir carbón los 200 desbloqueamos más cositas y podemos empezar con la industria de madera ¿vale? hasta que no hagamos eso mira ya iba el primer tren si das a la F pues te sigue ¿no? vamos a poner más velocidad te digo que si no es que va por los pasajeros baja la velocidad ahí si pilla pasajeros y ahora se supone que los va a traer aquí baja ya la velocidad se supone este de 40 trabajadores ahora veremos a ver si ahí empieza esto a funcionar o no bueno algo va produciendo pero ¿y dónde está mi vieja? pero ¿por qué no hay trabajadores aquí suficientes? nos va a faltar peñisco la de aquí o algo seguramente bueno ha subido más la población que lo tenía todo en pausa algo más ha subido a ver si se la ha movido tío es que estos es que no llegan tío claro y ahora digo yo y si yo pongo claro espérate espérate porque los de la estación yo puedo poner el puente hasta aquí a ver digo a lo mejor no sirve no sé estoy intentando trucar a la máquina supongo que no va a funcionar pero yo que sé está ahí claro porque tiene el giro vale y ahora le ponemos el puentecito este no me deja tu puta madre ¿por qué? no lo sé pues nos tenemos que esperar vamos a ver si hemos producido 115 ya no nos tardamos nada y una vez que tengamos más madera pues ya podemos construir el resto de cosas ¿por qué me pone cero de 40? ay coño pues estoy en la estación joder es aquí 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 va está 100% de eficacia 40 de 40 vale pues ya enseguida hacemos los 200 ¿sabes qué más pasa por aquí? bueno son los 11 que no llegan a la estación pero dentro de poco podrán y este se ha parado aquí ¿por qué? ah porque está este vale 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 esto está bien esto está bien vale porque no hemos puesto más semáforos está parado en este semáforo ok me sirve a ver cuando este se pase de aquí ya puede pasar este vale vale bien 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 okidoki perfecto ahora eh ¿veis? no está diciendo no hay ninguna estación dentro de la casa no va alcanza población hasta 400 pero no podemos porque vale madera poner esto y además hay mantenimiento los edificios tienen un mantenimiento de madera entonces siguiente paso pues tenemos que añadir a la línea o hacer una línea nueva como lo quieras ver eh producción de madera ¿dónde lo podemos meter? pues me da un poquito igual si no a lo mejor lo podemos meter aquí pero está muy lejos no estaría muy lejos y podemos aprovechar de todo esto y abrir una estación aquí eh el tema de los pasajeros es lo que no sé si meter dos trenes diferentes igual vamos a meter dos trenes diferentes tío yo creo que sí lo podemos meter aquí y mantenerlo de momento todo cerquita para que puedan dar luego la vuelta también usar esta vía ¿sabes? pues venga vamos a empezar eh lo primero sería poner quizás la estación voy a poner la estación esta no hay no que necesita hueco para el andén vale vamos a poner aquí andén okidoki como veis la planificación lleva mucho tiempo en este juego luego ya es echarlo a andar pues lo hemos hecho bien en el principio ya verás como tú ahora me va a dar mil problemas pero no perdón y aquí yo ya tengo dudas ya veréis bueno vamos a ver importantísimo madera la serradera vale esto lo sé yo muy bien como va a poner vamos a ponerte lo voy a poner aquí vale y ahora necesitas los depósitos de madera lo voy a poner aquí que son ocho te dice que necesitas y ahora joder y esto también que se me olvidó ayer en el directo bueno tenemos que poner 120 pues casillas para que tal ahí van 120 ya está ya está tan sencillo como esto vale estación 3 perdón esta le vamos a llamar madera 1 de acuerdo y ahora pues no sé si poner un tren más tío fíjate lo que te digo macho ya ya le empecé a llevar carbón aquí vale la eficiencia está por debajo de 100% tío ayer no me daba problemas y no sé por qué es voy a reiniciar ahora vengo vale reiniciar el juego tío a ver si deja de dar tirones etcétera entonces venga vamos allá vamos a cambiar el itinerario escobilla carbón eso es porque este está trayendo pasajeros a carbón y lo vamos a llamar carbón 1 no espera porque ahora madera 1 está más cerca madera 1 hay carbón 1 vale y le vamos a añadir otro seleccionar un destino que es madera 1 pero te vamos a traer aquí porque vas a pasar primero por aquí intercambio de trabajadores añadir condición de espera tiempo transcurrido vamos a ver si con esto de verdad trae pasajeros a trabajadores a los dos estaciones si no pues se los se ya pone más tiempo o se espera que se llene entero el tren de pasajeros o lo que sea vale pero bueno este lo que hace es eso ahora necesitamos lo que hace es traer trabajadores pero vamos a aprovechar ese mismo tren vamos a necesitar otro tren vale para cargar la mercancía de la madera al almacén entonces un nuevo itinerario itinerario 3 no esto sería madera 1 almacén vale y ya ya está este sería así sin más vale de acuerdo madera 1 almacén entonces pondríamos madera 1 cargar por ahora tiempo transcurrido supongo y ahora almacén descargar tiempo transcurrido 20 segundos ok antes de meterlo lo que vamos a hacer es las vías vamos a separarlas más porque ahora va a haber un tren más entonces podemos ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí a mitad y otro a mitad del otro lugar vamos a ponerlo por ejemplo yo creo que aquí joder aquí vale y aquí también en mitad no sé si aquí o aquí en los dos tío ya está en los dos vale y aquí también y ya tenemos hueco para unos 4 trenes más porque estoy haciendo una circular luego ya haremos líneas independientes tened en cuenta que de momento es solo uno de carbón y tal pero bueno tengamos que ir a por mucho más carbón más maderas etcétera o sea esto se compleja se complejiza un huevazo vale pero bueno otro tirón tío yo no sé qué le está pasando no me pasó ayer ni una sola vez y he reiniciado el juego y todo tío y ahora sí que me está pasando pero vale eh de acuerdo ya está separada las vías y ahora tendremos que coger un tren nuevo tren nuevo pues una cabeza de estas una carbonera para que pueda repostar y aquí es donde se transporta la madre y la piedra vamos a poner 4 por ejemplo yo creo que Riau construimos y se le añade el de madera almacén supongo que con esto es suficiente yo espero que funcione ahora veremos y en el momento que meten más trenes ya la cosa pues se va complicando más y empiezan los problemillas ves que se da la vuelta por aquí eran trayendo pasajeros con 20 segundos llenándose ahí va el tren este que obviamente pues va vacío todavía no ha pasado por aquí a ver si ya traen mira aquí se supone que ahora va a parar ¿no? correcto y señor y está trabajando aquí la peña está trabajando sus 40 al 100% vale pues produciendo madera a ver si tú pones el puntero encima de esto te dice que producimos 30 de madera pero el mantenimiento de todos nuestros edificios es de 34 si es que vamos mal ahora veremos vamos a darle un poquito más de tiempo ¿vale? estamos con los súper súper básicos que luego esto empieza a escalar y a complejizarse complejizarse no es una palabra pero a partir de hoy lo he ¿vale? y este cargadito de maderita para allá a ver ah no hemos producido 60 ¿vale? pues de momento bien ¿eh? pues vamos bien y estos claro estos son los tíos que no tienen acceso ¿no? ¿ves? si son esos son los que que no tienen acceso a la estación pero ahora pues tenemos maderita aquí ¿qué quiere decir eso? que ya podemos seguir ampliando nuestra ciudad vamos a ello tíos no tengo que hacer clic en la ciudad y añadir más nos faltan un poco trabajadores pero es normal ¿vale? no hijo de tu puta madre vale me devuelve la madera si es que vale vale no me das pero para dos de estas si cuando lleguemos a 400 ya puedo poner los puentes y ya la cosa pues empieza un poco más a a calmer ¿eh? por ahora ahí con los laguitos estos ya haremos cosas ahí esperamos un poco más me he gastado toda la madera vamos a esperar unas vueltas más puedes ponerlo que vaya más rápido ¿sabes? si esto iría mucho más y pico y tenemos aquí vale vale muy bien bueno ya lo hemos conseguido ¿vale? construye campo de patatas vale eso es ¿os acordáis? que esta peña necesita pescado necesita papas pero fíjate que es que ni les llega ¿eh? ni les llega tío mira el mercado esto hay que ponérselo tío ahora vamos a poner mercados por ahí no tengo madera vamos a esperar un poco a tener madera ¿vale? a tirar el puente aquí así no me falta trabajadores en ningún lado construir el campo de patatas es lo siguiente pero bueno vamos a esperar a tener la madera vale vamos a ver esto un poco más rápido me gustaría saber aquí que por minuto la serradera y tenemos 15 o sea que tampoco vale vale se ha cogido todo le ha dado tiempo a cogerlo todo o sea que luego sí que tenemos un montonazo de madera correcto bueno mantenimiento 40 ojo ¿eh? que vamos a necesitar más producción de madera pero en ayer vamos ahora a poner podemos poner otro por aquí si queremos yo que sé a lo mejor lo podemos poner aquí enfrente justo al otro lado al otro lado estaría guapo sí a lo mejor si lo paso para el otro lado podremos usar la misma no pero si la misma estación con lo cual ¿no? puede funcionar ahora lo haremos es que necesitamos vamos a necesitar más madera segurísimo vale pero un momentito eh quiero hacer yo el puente el puente ¿cuánto vale esto? por dios ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja? y aquí sí ah porque es para 3 y no podemos ponerle para 3 ¿sería esto lo largo que puede ser? no me jodas pues voy a quitarle aquí a ver si así sí puedo que no lo sé no lo sé eh a ver aquí si ya es aquí ahí estamos que me falta madera para hacerlo más largo ¿no? no son menos 20 no es que no se pueden más largos vale bueno pues aquí aquí siguen siendo 8 andenes o sea son 7 para cargar vale perfecto y estos dos no llegan si es verdad estos ya no llegan estos están muy lejos para ir a ese trabajo no sé qué pasa podría poner uno de patatas aquí es que no tengo ni puta idea a lo mejor lo de las patatas sí lo puedo poner sin necesidad de trenes ese ya no lo he llegado a poner nunca tío cantera nada granja de papas no me deja tiene que estar fuera de correcto tiene que estar fuera vale pues es que vamos a editar más madera tío vamos a editar más madera yo creo que deberíamos de poner otro por aquí tíos no sé si me va a permitir poner otro andén aquí ¿sabes? pasar con el camino y poner el otro de madera yo creo que sí tío te tiene que dejar no estoy 100% seguro estación a ver vale ponlo igual pum pum vamos a poner esto aquí de lujo y a ver si me deja poner el de la madera no estoy 100% seguro si va a funcionar así ponemos una cerradera aquí igual que está el otro no lo sé si me va a bajar ponemos 8 depósitos es que no sé si va a parar ahí a lo mejor sí o a lo mejor no pero es que usted tendría que ir por andenes para que tuviera sentido pero bueno vamos a ponerle sus arbólicos 106 118 mete dos más aquí mismo vale 120 yo entiendo que esta es la misma si queda aquí o sea me va a traer más trabajadores y esto va a producir más ¿no? y este va a cargar más madera entonces no sé si meter se ha cargado ahí pero ahora no va a poder cargar otro entonces yo ya no sé si a ver qué pasa va para allá pero claro esto va a producir mucha madera pero ¿va a necesitar dos trenes de madera? probablemente y eso que todavía aquí no claro está parado y se ha puesto aquí aquí sigue sin trabajar gente pero patatero igual no me está trayendo la peña aquí consejo a ver espera espera ay va perdonad dejo estos rudos chungos tío perdonadme es que estoy muy constipado por muy esforzados que sean mal estos que se están cansando porque me faltan trabajadores para todo esto el tema es que no están viniendo aquí y esto no funciona como yo pensaba aquí necesito otra estación en el otro lado con otra parada pero bueno merecía la pena intentarlo merecía la pena intentarlo sí para cargar sí pero no aquí no está no entiendo bien por qué pero los pasajeros aquí no paran no sé si es que no hay suficientes o qué pero bueno ahí tenemos nuestras maderas y tal este está a cero pero bueno queridos amigos esto es spam para hoy y hambre para mañana porque vamos a dejar este episodio aquí ya habéis visto por lo menos si os hacéis una idea falta gente falta gente decidamos otra estación aquí seguir ampliando la ciudad etc para todos los puestos de trabajo que hemos puesto yo creo que va a ser ese el problema sea como sea Sweet Transit gente tenéis la demo para probarla vosotros mismos si queréis podéis ser felices si queréis también gente espero que os haya gustado a mí es un juego que me gusta muchísimo lo jugaré más en directo eso casi seguro y cuando el juego salga en Early Access lo daremos un muy buen menú a mí es un juego que me gusta muchísimo y espero que a vosotros pues también un besito para todos y hasta el próximo vídeo cuidaros mucho gente que musicón este juego siempre jugando siempre en Lutex con el Esco con el Esco no quiero crecer ¡Suscríbete! 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 Y ya está.